Con este canto que el burlón y compadrito Saco dos alas de mansión de mi suburbio Con este tango nació el tango y como un grito Salió del suelo la varía luz palicia Con su rezaña la morra hecha cadencia Cabor, caminos y más fregues y esperanzas Miestra de rabia y de la luar de feliciencia Llegante en la inocencia, un rico juguidón El milagro de notas o carreros Nacieron sin pensarlo, los paicos y los regalos Mundo de charcos, canchengue en las galleras Violencia fiel en manera de querer Aleva Cárdenas Tango querido Siento que siempre lo conoces tan palombo Y oigo el sonro de mi pasado Aleva Cárdenas Tango querido Siento que siempre lo conoces tan palombo Y oigo el sonro de mi pasado Con este tango es burlón y compadrito Siento que siempre lo conoces tan palombo Y oigo el sonro de mi pasado Y oigo el sonro de mi pasado